Hola amigos, ¿cómo están? Como siempre Luis Lobo saludándolos El día de hoy Ando bien relajado Aquí de vacaciones Pero me mandaron un videíto ahí de medio metro O del pato de morcajete Porque no le quiero decir el nombre Porque no quiero que se cuelgue de mi fama Donde él está mencionando Que los securities Me estaban haciendo el amor En su casa El año pasado Él no quiere mencionar Al otro guardia Pero se llama Alfredo ¿Por qué no lo mencionas? Porque Alfredo Ni Frankie G Se van a prestar para tus estupideces Así que Tal vez gente no conoce a Alfredo Una persona de respeto Que no se va a prestar En ningún momento Así le pague José Para hacer Estas estupideces Que le está diciendo Hoy dijo que Los securities Me estaban haciendo el amor a mí Que yo estaba enamorado de él Hermano No le hubiera buscado Por ese lado Ayer me llamaste Si me dijiste Por favor No andes diciendo O hablando cosas mal de mí Ahora si lo voy a hacer Porque me estoy estupido Porque no tengo una grabación Ni dos Tal vez tres O más Donde tengo grabado Donde me ofreces dinero Por ir A golpear gente No voy a mencionar A las personas Porque es hombre y mujer Por el momento No lo voy a mencionar Pero tú Me ofreciste dinero No lo vas a negar Porque te tengo Grabadito Hermano Estás grabadito Así de fácil Y eso no es nada Voy a contar Lo que en el libro Iba a ir De sorpresa Lo que usted Quería que yo hiciera En su casa Con las muchachas Yo nunca lo hice Y usted bien sabe De que estoy hablando Y se molestó conmigo No por lo de Juan Rivera Usted se molestó conmigo Porque usted le pagó A dos muchachas De San Bernardino Mil quinientos dólares Para que lo fueran a visitar Y No le dieron nada Ese fue su coraje Porque estaban conmigo En el cuarto Platicando Usted es José Torres De una cámara Para acá Pero para acá Es Alberto El monstruo Y todo mundo Se va a dar cuenta De lo que usted Quería que yo hiciera Con las muchachas Estando en su casa Así que Pendientes amigos Mañana Ahora ando disfrutando Acá Hoy aparte dice Que yo estaba enamorado De él Que yo daba masajes Si daba masajes A las muchachas Y si hablamos Que si te gustan Los hombres o no Lo que se ve No se pregunta Y no me pregunten a mi En una ocasión Yo digo con nombres A Frankie G Se le insuignó Como que fuera una dama Pero Frankie machín Frankie le dijo No, 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 no Compa Como que es Él Lo que quisiera O lo que quería Ver a Frankie G Y a mi persona Con muchachas En la cama Porque nos quería Ver a nosotros No porque queríamos Estar hombre con hombre Si a él Le gustan los hombres Hermano Por mi está bien ¿Cuál es el problema? Es algo normal Pero ahora dice Que me estaban Haciendo el amor A mi Ya le pica Hasta lo que usa el toro Me vas a desmentir Oh, es mentira Lo que está diciendo Yo no dije eso Que le hiciera eso A las muchachas A ver con las grabaciones Que te tengo A ver si dice Oh, no soy Yo no soy este Con las grabaciones Ahí dice Si hermano Se van a dar cuenta Todo el mundo Alrededor de todo el mundo La basura El monstruo que eres Así que Por el momento Mira Bueno, no te muestro Donde estoy Porque ¿Para qué? Ando disfrutando Ando de vacaciones Hermano Te mando muchas bendiciones Pero ese chisme No sé De dónde te lo sacaste Yo le deseo Lo mejor Porque para cantante No le llegas Ni a furia De arranque A los talones Así que Amigo Bendiciones Mañana te veo En el en vivo Si es que los tienes Bien puestos De 7 a 8 Así que todos pendientes Compartan este video Que mañana De 7 a 8 Voy a decir Lo que este monstruo De patas de molcajete En medio metro Quería que lo hicieran En su casa De 7 a 9 A 10 A 10 Gracias.